¡Hola hermosas! Espero que estén súper bien. El día de hoy no va a ser en sí un video o un tutorial el que les traigo. Les quiero comentar algo muy importante que quizá debí comentárselos antes, pero por cuestiones que ahorita les voy a platicar no lo hice y porque sinceramente se me durmió el gallo como dicen por ahí. Pedirles su gran apoyo chicas porque no recuerdo exactamente si les había comentado, me parece que sí les comenté en un video, pero no se los comenté realmente así en persona, sino que se los dije en la cajita de descripción. Así que déjenles platico un poquito, ¿sale? Les cuento que me metí a un concurso con la compañía de Sadi Beauty Supply y este concurso se llama Comparte tu belleza. Este concurso trataba de subir un tutorial donde compartieras algún video y ese video se lo subí hace poquito en la cajita de descripción. Les voy a dejar el link por si no lo han visto, vayan y lo chequen. El chiste es que quedé entre las 10 finalistas y sinceramente no tenía ni idea chicas porque concursaron muchísimas personas, de hecho yo creo que fueron más de 100 y tantas personas las que subieron su video, así que obviamente no era una competencia pues como por decirlo sencilla la verdad y la verdad es que la mayoría de las chicas hizo un excelente trabajo, incluso aunque no tuvieran una cámara como que de muy alta resolución, la verdad es que se esforzaron mucho y su trabajo fue muy bueno. Y bueno, les cuento que la segunda etapa de este concurso era grabar otro video donde a nosotros nos dieron $1,500 pesos para ir a comprar como que todos los productos y grabar un segundo tutorial. Así que bueno, así fue. Nada más que les cuento que quizá esto se los debí de haber comentado mucho tiempo antes o quizá en cuanto subí el video a la plataforma de Sari. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los datos de lo que les estoy diciendo. El problema es que no sé por qué, pero seguramente cuando estaba leyendo todos los términos de este concurso o una de dos o estaba muy distraída o literal me estaba quedando dormida porque no sé por qué razón de verdad yo creí que este concurso iba a durar hasta mediados de abril, entonces ok, dije vamos a tener mucho tiempo para buscar apoyo de todas las chicas, pero no. Da la casualidad de que el primero de abril ya ganan a conocer quién fue la ganadora y ahora sí que la base para elegir a la ganadora era el video que fuera más compartido en Facebook, pero no sé qué pasó que hace dos días o sí, hace dos días me parece nos notificaron por correo de que ya no iba a ser tanto las veces que fuera compartido, sino que realmente consideraron que era más importante pues las visualizaciones que tuviera este video desde esa plataforma, porque obviamente el chiste de un tutorial es llegar a la mayor cantidad posible de chicas y que obviamente todos los consejos que nosotros tratamos de darles pues sean de su utilidad, ¿no? Entonces bueno chicas, primero que nada una disculpa por subirles hasta este momento este video, creo que lo debería hacer mucho tiempo antes, pero igual no quería contarles como que la serie que les estoy haciendo ni como que cambiarlas o algo por el estilo, estoy tratando de respetar los días que les dije que iba a estar subiendo videos, aunque a veces se me complica un poco por el tiempo, pero no importa. Yo les había dicho que les voy a estar subiendo videos los martes y los viernes y eso es lo que estoy tratando de hacer, así que de verdad mil disculpas por no haber cumplido a tiempo o tal vez no haberles comentado esto tiempo antes, pero no se preocupen porque literal en realidad no ha durado mucho, este video lo subimos apenas el domingo y pues el 1 de abril se va a dar a conocer quién fue la ganadora, así que chicas les pido muchísimo su apoyo, por favor, les voy a dejar en la cajita de descripción el link directo de la página de Facebook de Sale México, para que vayan y busquen mi video, yo concurse con un video de maquillaje de nueva cuenta y les voy a dejar unas fotitos aquí para que la chequen en este momento y vean si les falta para que se vayan y lo chequen a la página, ¿sale? Así que si les gustó este maquillaje, por favor vayan rapidito y chequen completo el video del tutorial, es muy importante que si lo vean de principio aquí porque son los videos que van a estar contando y no como que nada más le den el clip, lo abran y se acabó, esas visualizaciones no van a contar así que por favor chicas si me quieren apoyar, vayan y chequen con el videito y por favor compártanlo ya sea desde mi Facebook o directamente de la página compártanlo con todos sus amigos, sus familiares, sus vecinos, con quienes ustedes quieran y pues ojalá y nos vaya bien es la primera vez que me metí a un concurso y para mí a lo mejor muchas personas dirán que es algo sencillo pero la verdad para mí ha sido una experiencia súper bonita porque desde el momento en el que te eligen para quedar ahora sí que como finalista y donde solo hay 10 finalistas dentro de muchas personas lindas y realmente que pusieron todo su esfuerzo para subir un video literal se siente muy muy bonito que seas de esas, que estés dentro de esas 10 elegidas entonces si les soy sincera chicas yo les puedo decir ya desde ahorita que yo ya me siento como una ganadora desde el momento en el que pude quedar en esas 10 finalistas así que pues ahora sí que sea lo que Dios quiera si llegamos o no yo ya siento que gané literal y sí gané porque realmente pues ya nos dieron como que se vale por los 1500 entonces ya son productos que te están dando son productos que yo elegí que pues son productos que traté de buscar que fueran de la mejor calidad para mostrárselo a ustedes creo que en la cajita de descripción no recuerdo si les había comentado si quisieran que les hiciera un video de un haul de lo que elegí para ese video déjenme un mensajito aquí abajo y claro que sí con mucho gusto se los hago para que vean y darles mi opinión totalmente verdadera de los productos que me gustan o los que no así que bueno chicas esto es todo es un video muy pequeñito por favor vayan y chequen el video se los voy a agradecer infinitamente y bueno se me olvidó comentarles estos ya estos últimos días van a estar contando las visualizaciones al triple así que es momento de echarle todas las rejas y de que lo compartan de que lo vean de que sea lo que sea pero de todas maneras yo desde ahorita les agradezco muchísimo no se imaginan cuanto el apoyo que me están dando así que yo desde el momento sea cual sea el resultado yo estoy feliz y les puedo asegurar que este no es el último concurso al que me voy a vender porque sinceramente es una experiencia muy muy bonita ¿sale? así que bueno chicas muchísimas gracias yo los veo para el próximo video ¿sale? les mando un beso enorme hasta la próxima bye chao